bien en esta ocasión tenemos un nuevo vídeo demostrativo de uno de los productos más interesantes que tenemos en la tienda en este caso hablo del mini osciloscopio digital de s o 138 este dispositivo pues es una gran herramienta para los que van comenzando en esta en este ramo de electrónica ya sea digital o analógica a veces no nos es suficiente con el multímetro para detectar algunos efectos o errores que tengan nuestros equipos entonces con este es esta es una gran herramienta que nos puede servir para para la detección de esas de esas fallas o de esos desperfectos que llegan a tener nuestros dispositivos características pues se alimenta de 8 a 12 volts tiene un ancho de banda de 200 kilohertz una velocidad de maestría de un segundo por señal máximo una sensibilidad de desde 10 milivolts hasta 5 volts esto pues el osciloscopio tiene unos pequeños electores donde nosotros podemos bonito es seleccionar qué tanta sensibilidad necesitamos el error de sensibilidad es de más o menos el 5% una resolución vertical de 12 bits base de tiempo de 10 microsegundos hasta 500 segundos dependiendo qué qué tan qué tan precisos queremos en la resolución del tiempo de nuestra señal una longitud de registro de 1024 puntos y una señal de prueba incorporada de 1 kilohertz a 3.3 volts este equipo es una psv basado en el procesador arm cortex m3 un stm 32 ya hay algunas tarjetas de desarrollo que utilizan este chip y aparte pues una tiene integrada a una pantalla de 2.4 pulgadas multicolor y sin más vamos a pasar a la demostración a muy importante este así los copio viene sin carcasa nosotros en la tienda también tenemos la carcasa ahorita que vamos a salir a demostración vamos a poder ver el osciloscopio ya montado en su carcasa con un pequeño circuito ahí donde con un multivibrador vibrador un 555 el cual pues nos da una señal PWM y tenemos control tanto del ancho de pulso como de la frecuencia del del PWM es un pequeño vídeo demostración de las distintas configuraciones que puede tener nuestro osciloscopio y la resolución y distintas ahí condiciones con las que podemos trabajar con él entonces sin más pasamos a la demostración bien ya aquí en el vídeo demostración pues podemos ver nuestro osciloscopio y ya tenemos pues seleccionados los distintos valores para poder visualizar nuestra señal como breve explicación pues vamos a describir cada uno de sus botones este en la parte superior puede seleccionar el tipo de señal ya sea tierra corriente alterna corriente directa aquí abajo podemos visualizar visualizar el cambio en este caso pues utilizaremos directa la sensibilidad a un volt a 0.5 volts o 10 milivolts dependiendo de que señales que vayamos a utilizar aquí se ve en este caso 50 porque aquí en este es el multiplicador si por por 1 y podemos ver el cambio de señal por 2 es que tan ancha queremos que sea la señal o por 5 dependiendo dependiendo pues nuestra sensibilidad en este caso vamos a utilizarlo a un bol completo por 5 para que el rango sea por 4 sean 5 volts y se va a ir acomodando poco a poco y este es para detener la imagen o seguir visualizando y con este es un pequeño selector que va a ir seleccionando dependiendo qué es lo que vayamos a cambiar aquí es la parte del tiempo ahí tenemos un segundo pero puede ver 2 5 10 20 50 100 hasta 500 o lo que les mencionaba hasta microsegundos son milisegundos y microsegundos en este caso lo vamos a dejar a un segundo y ya posteriormente vamos a ir acomodando la señal auto el tipo de señal cómo va a ir en flanco de subida o en flanco de bajada dependiendo como nosotros seleccionamos la posición de de nuestra señal en este caso pues va a tomar la del centro y podemos ver que nos arroja distintos datos aquí en la parte frontal para poder visualizar sin más pues pasamos ahora sí a la prueba tenemos nuestro pequeño circuito y aquí hay un 552 potenciómetros uno que se va a encargar del ancho de pulso y el otro de la frecuencia del pulso entonces ya tenemos conectada nuestra punta bnc al caimán el de nuestra señal el rojo una tierra alimentamos energizamos en nuestros nuestro circuito empezamos a aumentar la frecuencia que podemos ver la frecuencia ya está prácticamente hasta el tope y nuestro ancho de pulso hasta el tope igual por eso podemos ver ahí los distintos movimientos tenemos un ancho de pulso bastante amplio y la frecuencia puede ver que es una frecuencia alta ahí ya se va a regular nuestra señal y si queremos ver una una señal más nítida pues lo que les mencionaba del tiempo vamos a colocarle un tiempo menor ahí podemos ver la frecuencia mucho más detallada hasta llegar al punto donde la frecuencia la frecuencia se supere y veamos el ancho de pulso más claro aquí ya tenemos un milisegundo y aquí sí podemos ver el control de cada uno de los potenciómetros este para ancho de pulso hasta completarlo al 5% bueno al 5 volts y el mínimo el ancho de pulso y la frecuencia ahí está vemos que se van haciendo cada vez más grandes en cuestión de que la frecuencia se vuelve mayor vemos una visualización podemos ver muchos pulsos muchos pulsos y el ancho se reduce o se aumenta y podemos ver que la frecuencia pues se aumenta o se disminuye una frecuencia casi hasta el mínimo con un ancho de pulso hasta el tope y así podemos ir nosotros visualizando nuestra señal dependiendo el tiempo de la lectura igual forma pues que es lo que nosotros necesitamos en este caso tenemos un ancho de pulso corto con una frecuencia alta o prácticamente una frecuencia muy baja y básicamente este es el funcionamiento de nuestro osciloscopio este es un ejemplo sencillo donde se puede visualizar nuestra el funcionamiento de nuestro circuito de igual manera pues los invitamos a que sigan ahí suscribiéndose al canal dejen sus likes, sus comentarios de que es lo que les seguiría gustando viendo en el canal pues nada esperen el siguiente video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver